¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique Álvarez. Enrique, ¿dónde naciste? Nací en Michoacán. ¿En dónde? En Zamora, Michoacán, pero me crié en Tangancícuaro. ¿A qué se dedicaban tus padres en Tangancícuaro, Michoacán? Pues mi papá falleció cuando yo tenía cuatro años, pero él se dedicaba en construcción y mi mamá se dedicaba, pues ya cuando falleció mi papá, ella empezó a trabajar limpiando una enfermería. ¿Cómo fue que decidieron emigrar a Chicago? Nos venimos a Chicago por el señor con el que se juntó mamá. Vivimos, pues cuando murió mi papá, cuando yo tenía cuatro, luego nos fuimos al rancho y hasta los nueve años ya mamá se juntó con el señor y nos venimos para acá. ¿Él vivía en Chicago? Él vive en Chicago. ¿Cómo fue llegar a Chicago? No me puedo imaginar un lugar más diferente a un rancho en Michoacán que la ciudad de Chicago. ¿Cómo fue llegar a Chicago para ti a los nueve años de edad? Fue muy difícil, la verdad, porque uno viene del rancho, uno quiere salir. Y más peor que eso es que yo extrañaba a mis primos, yo extrañaba a mis amigos. Pero poco a poco te fuiste acoplando a la vida en Estados Unidos. Cuéntame, digamos, cuando empezaste a sentir, oye, aquí quizá puedo hacer una vida. Ya cuando entré a high school, cuando entré a high school fue cuando me sentí más aclopada, más feliz aquí en Estados Unidos. ¿Te tardaste entonces varios años? Sí, me tardé años, porque llegué aquí en quinto y pues no me gustaba mucho. Yo siempre le decía, mamá, ya quiero regresar, ya voy a regresar a México. ¿Y qué te decía tu mamá? Ajá, pues no, ella me decía, pues tú lo que tú quieras, lo que tú quieras, cuando tú, pues tú haces tus propias decisiones. Cuéntame, ¿cómo era la vida antes de recibir la protección de DACA? Es decir, ¿qué cosas no podías hacer? Yo fui muy afortunado en que cuando yo empecé el colegio, yo no trabajaba porque tenía una beca del fútbol y yo no tenía que pagar por la escuela, eso no tenía que trabajar. Ya cuando fui a la escuela de cuatro años, ya me beneficié del permiso de trabajo. Pero ahorita que lo que está pasando con Trump, cuando ganó Trump, me di cuenta de que en cualquier día puedo perder mi trabajo. ¿Te preocupa entonces perder DACA precisamente porque podrías perder tu trabajo? ¿Qué otras cosas cambiarían en tu vida si de pronto esa protección desapareciera? Si quiero seguir en ese país, a fuerza tengo que agarrar o un seguro chueco o trabajar por cash. Yo creo que sería, no sería una buena decisión deportar a todos los, o quitar el DACA. Yo la verdad, no lo veo probable, pero por si pasara yo, por cash, ya me voy. Y yo la verdad, yo quisiera que todos me siguieran, todos los dreamers. Imagínense, con todo, todos los dreamers están estudiados. Si pasa algo, nos vamos a México, hacemos, como dice Donald Trump, make America great again, hacemos a México great again. Eso es lo que yo opino. Me gusta eso. Gracias.